En 1967 la guerra de Vietnam estaba en su apogeo. La UCLA era imbatible en basquetbol y los Beatles lanzaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fue el año en que Kenny Rogers y otros tres miembros del grupo New Christy Minstrels se separaron para formar una banda de rock llamada The First Edition. A Kenny y los otros los entusiasmaban de lijarse a sus visiones musicales, pero también tenían el fracaso. Este nerviosismo desapareció la noche de su primera presentación. En pocos meses The First Edition firmó con Reprise Records y salió en la televisión con Ed Sullivan y los hermanos Smothers. Pronto vinieron más compromisos y el grupo realizó su primera gira. El grupo prosperó por la diversidad de sus miembros. Kenny aportó el jazz y la música country y los otros el rock duro y el folclore. Todos encontraron canciones que querían grabar y la banda hizo los arreglos. Triunfaron con su primer éxito en 1968 la canción de rock psicodélico Just Drop In. Just Drop In came out. That was a huge, huge record. And very influential in the rock and roll medium. I mean, I had, literally, Jimi Hendrix came in one night to watch us. We were in Florida. And he came in to watch us and he sat through two shows. And he told us, he said, that Just Drop In was his favorite song of all time. A sus 30 años, Kenny Rogers, que incursionó en el jazz y el folclore, se volvió un rockero de pelo largo y entró en su tercera vida musical. Era el año 1968, una época llena de revolución, experimentos y cambios. Kenny había avanzado mucho desde su niñez, pobre M. Houston, y lo entusiasmaban las oportunidades que le ofrecía la música rock. Kenny y el grupo vivían la vida que habían soñado mientras tocaban en el New Christy Minstrel's. Cantaban y tocaban el tipo de música que querían. Y además, millones de admiradores la disfrutaban. Sin embargo, algunas personas en la vida de Kenny no aprobaban sus últimas transformaciones. ¡Buenos días! ¡Gracias! Mientras el grupo lograba gran popularidad, la vida privada de Kenny dio otro mal giro. Su tercer matrimonio tenía problemas en gran parte por los constantes viajes de Kenny. Su tensión familiar era obvia para sus compañeros de la banda. Él se volvió cada vez más infeliz y vulnerable, tanto que el grupo le dio a Kenny un ultimátum. Y yo le dije a Kenny, mira, tienes un par de semanas, si no lo despegaste, no te quedas de la grupo, estás fuera. De hecho, no puedo imaginar lo que hubiera pasado a él y a mí si hubiera sido de la grupo. Kenny decidió que su carrera era más importante. Dejó a su tercera esposa y su segundo hijo, Kenny Jr. El divorcio fue amargo y separó a padre e hijo por muchos años. Después de tres divorcios, era evidente que el matrimonio y la música no eran compatibles para Kenny. Kenny dejó atrás sus problemas personales y centró sus energías en The First Edition. Continuó desarrollando su propio y singular estilo. Aunque causó gran impacto con Jazz Draft In, su corazón aún estaba en la música country, que lo cautivó desde niño. Esto se hizo más evidente cuando Kenny grabó una canción de la leyenda de country, Mel Tillis. La canción se llamaba Ruby. Ruby. La canción se llamaba林 Quezarta en la música wobbilla. La canción no está No te dará mucho ¡Suscríbete al canal! Rupi es la historia de un veterano de Vietnam cuyas heridas lo dejan inválido en una silla de ruedas. El mensaje sombrío de la balada tocó a miles de personas que sufrían sus propias agonías a causa de la guerra. La canción también inició una nueva fase para la banda. En reconocimiento a la influencia de Kenny en el grupo, la rebautizaron como Kenny Rogers y el First Edition. La banda creció más que nunca. Se presentó en todo el mundo y produjo éxitos disqueros por ocho años. Luego en 1973, la misma disparidad de talentos que en principio fue su bien principal comenzó a separarlos. En 1975, Kenny Rogers y The First Edition se separaron. Después de 20 años haciendo música, Kenny finalmente no defendía de nadie. Kenny hizo la transición con gran facilidad. Un productor de Nashville que vio un concierto de Kenny con The First Edition lo invitó a grabar un álbum country. Era la oportunidad para darse a conocer como solista interpretando la música más querida por él. Fue una oportunidad de oro que puso a Kenny muy nervioso. Él estaba nervioso en el hecho de que esperaba que la gente creía, que él era sincero. Quiero decir, él creó con country musica todo alrededor de él. Y su primera música alrededor de él era country musica. Y si piensa en eso, sus principios de los primeros éxitos con The First Edition fueron country songs. Rubén, Don't Take Your Love to Town, Rubén, James. Estas fueron country songs. En 1975 salió el primer sencillo de Kenny Rogers como solista. Ni este ni el siguiente tuvieron repercusión al principio. Y para alguien que realizó giras mundiales y logró discos exitosos, este primer fracaso fue muy duro. Pero Kenny no sabía que una de las canciones que acababa de grabar estaba a punto de impactar al mundo musical de su país. ¡Oh, Dios mío!